Música Bueno, buenas tardes gente de Visa Libre Seguimos en Tailandia Puntualmente en Ayutthaya Lo que supo ser la antigua capital de... Siam Esa era mi línea Esa era la línea de Chirapica Y mi aporte Así que es... De lo que supo ser la capital de... Siam Espectacular En un lugar sumamente loco Y es la típica fotito que ponen en las casas de turismo Para promocionar Tailandia Que es esto que está acá atrás Sí, porque... Bueno, esto es uno de los templos más antiguos que hay en Tailandia Un templo que hoy quedan sus ruinas nada más Porque, bueno, es un lugar donde han pasado bastantes batallas, ¿no? Guerras, sobre todo con Myanmar Y... ¿Qué pasa? Son ruinas donde se puede ver, bueno, todo destruido Y además todos los Budas con la cabeza cortada Es muy típico acá en los templos que hayan muchos Budas Porque los budistas lo que creen es que Buda ha reencarnado varias veces Incluso sigue reencarnando Por eso Buda puede ser cualquier persona Entonces ellos, al tener esas filosofías De pronto son amables con vos porque piensan que vos podés ser Buda Vos podés llegar a ser Buda Entonces, bueno, una forma de atacar a los tailandeses y al budismo Era cortar las cabezas de los Budas Y, bueno, de una forma muy curiosa Una de esas cabezas aparece entramada dentro de un árbol Que, bueno... Eso que está allá al fondo, ¿no? Está acá atrás Que, obviamente, es una de las atracciones turísticas más importantes de Tailandia Viene todo el mundo a verlo Porque es impresionante como el árbol atrapó la cabeza Sí, sí, por lo cual ahora es un árbol bendito Ajá Y por lo cual no se puede sacar ningún tipo de foto o video Estando parado A modo de reverencia y, bueno, de respeto a este árbol sagrado Con esta cabeza incrustada Está lleno, lleno de templos todos antiguos Y era lo que hablábamos más temprano con Vicky Que es muy lindo ver este costado El de los templos completamente no abandonados Lo están preservando Pero que son antiguos Y han estado muy golpeados por estas guerras Pero también el contraste con todo lo que vivimos allá arriba en Chiang Mai Que están todos impecables Entonces está bueno eso Como lo que serían originalmente Los primeros Y lo que es ahora todo reformado, bonito, dorado Con los Budas completamente En excelente estado Totalmente Pensá, Nacho, que esto es de hace miles de años De ellos, los tailandeses, no están en el mismo año que nosotros ¿Ellos están en el 2000? 562 Claro Entonces estos lugares Ni siquiera son milenarios Tienen más de 2000 años O sea, una locura el tiempo que ha pasado acá Y las cosas que han pasado en este lugar Este, por ejemplo, esta tatua es de 1600 Y a veces nosotros nos volvemos locos a decir Esto es de hace 100 años Y acá, bueno Desde hace 2000 Mirá, si das vuelta ahí la cámara Mirá lo que es La cámara me acompaña O sea, la verdad que el lugar es increíble Y cada detalle es impresionante Y la cantidad de estos pagodas Ese es el nombre correcto Estos pagodas que están completamente inclinados Pareciera que en cualquier momento Se caen En algunos hemos visto algunas estructuras Que las mantienen Pero, pero nada Está buenísimo ese contraste De lo moderno y lo moderno Lo que está todo nuevo Y todo esto que, bueno Está medio en ruinas Bueno, nos habían recomendado venir a Dotada A un lugar, la verdad, muy bonito Para ver, para ver estas ruinas Y seguir comiendo panqueques tailandeses La gorda panqueque Que lo encontró Si en el próximo video Ven una persona Que ha subido de peso Sobre yo Si ven que estoy con una obesa Me estaría comiendo Todos los panqueques tailandes Bueno Bueno Ahí pasó No hay más datos curiosos por ahora No hay más datos curiosos Allá por el fondo Se ve la cabeza inclinada Si tenemos alguna fotito La podemos adjuntar al video Y vinimos en tren Al final buenísima la experiencia del tren Vamos a poner un video ahora mismo Te ponés en pausa Vos lo vas a editar Te ponés en pausa Cortamos Bueno Vamos ya viajando en el tren Nacho ¿Estás por ahí? Bienvenido a mi habitación ¿Qué tal? Comodidad extremo Si no hicieron una camita Un paisaje divino ¿Tenés todas tus...? Tendrás un rato Todavía tenemos que ir a conocer El vagón Restaurante No sé si llego Al vagón Restaurante Pues si ya me estoy durmiendo Tenés almohadita O cintas Acá tenés Estás instaladísimo Estás instaladísimo Y arriba Cuando vinimos a sacar el pasaje Y arriba era más barato Porque es más chiquitín Y acabas con la ventana Y todo Arriba no tenés ventana Así que Buena inversión Buena inversión Y como digo Buena esta Y el baño El baño también está En las condiciones ¿Qué ha gustado? No, no, no ¿Quién nos metes? Gracias No, gracias Ok Bien Ok 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 Ratón Nos dijiste Ok, ratón Me conoce Bueno Después del video que vimos Vicky lo va a editar Ese video lo editó Vicky El tren No, el tren estuvo muy bien Uy, se está agotando la batería Estuvo muy bien Bueno Eso es todo de aquí ¿No parece? Sí Desde lo que es El templo principal De Ayutthaya Y lo han vivido Como siempre Aquí primero En el buen Visalibre Hasta la próxima 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 Gracias.